¡Hola compas! ¿Cómo están mis compas? Aquí en un nuevo vídeo en el canal de Bolivien y sin mucho más y sin mucho menos estamos en RESIDENT MASACRE es que vamos a jugar un juego que no tengo ni la menor idea de lo que va, creo que va sobre una casa desde que estamos en una casa y viene un desconocido y nos hace cosas muy extrañas así que sin mucho más vayamos, vayamos al lío vayamos al lío, vale a ver ahora vamos compas aquí aquí con dos suscriptores, el señor Lenin y el señor Insane of Roblox vale compas tengo que dejar en claro que no tengo ni la menor idea de lo que va este juego osea no tengo, solo se que se ha hecho popular nada mas pero no, osea se que se ha hecho popular y que es de este lord, nada mas de ahí no se nada mas, a ver como empezamos objetivo, vale ve hacia la casa, vale a ver vale vamos compas, vamos compas a ver ve hacia la casa, son las 4 de la mañana no espera, las 4 de la tarde de la mañana, de la tarde, de la tarde va un poco lento no, parecemos abuelitos eh, parecemos abuelitos yendo así, yo saldía corriendo a ver ah esto va en primera persona ahhh cuando entra va en primera persona uhhhh un cuadro, un cuadro del minecraft ehhh, ah va en primera persona no tengo no tengo, no tengo ni la menor idea creo que esta haciendo con el ingenuo que la vale vale, esta al maximo vale y ya se como va este tipo de juego, este tipo de juego esta en la linterna y se gasta en nada la linterna se como va este tipo de juego esta en la linterna y claro, el juego quiere que la gastes a, en nada escucha la rave, pero es que no entiendo lo que dice nos podemos ir de aquí por favor quiero irme a comer un kebab por favor, me quiero de aquí por favor a ver, nos podemos ir a ver a ver, uuuuh que pasa? cámeras, como? que, loot your house lights, cámeras que es esto? objetiv que es esto? no entiendo no entiendo que, que, me esta contando ya lo que va a pasar o? uuuuh bueno, mejor no me spoilemos a esta, una llave, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, vale, vale, vamos eh, tu una llave, a ver, donde estas? donde estas? a ver, donde estas compa? a ver, vale, tío una llave ah, llave inglesa si tiene una llave para abrir una puerta eh, pues compa, pues es que no han dicho nada osea, no han dicho que hacemos creo que es para leer a las cámaras, no? creo creo, a ver a ver buenos días esto a ver, compa, ven aquí a ver, úsale aquí esto ah, vale, hay que ir al combustible esto, no, pero no, pero a ver, que hay que hacer, prepare ah, dice preparte para la noche, vale, compa, eh yo entré a la casa, a ver, a ver, vamos a la casa a ver, vamos a la casa, a ver, vamos a la casa a ver, vamos a la casa, que se hace de noche a ver, que se hace de noche vale, a ver vale, a ver, compas mucho cuidado, señores vale, alguien está viviendo aquí vale, alguien, 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 cuidado que aquí hay alguien es un flojo, cuidado que hay un, tenemos un flojo en la casa, a ver, alguien ha llegado algo bueno, ya oigo skip day time no, no, no yo, yo quiero que sea de día siempre, como que esquiva me ha dado un susto, me ha dado muy susto, eh pensé que me iba a ir aquí por un momento vale, voy a compas a ver, va el momento de que yo ahhh, bueno a ver a ver, a ver, a ver a ver, vale, compas vale, juntos mejor, eh eh, pero hay que hacer, mi compa prepárate para la noche hay ventilación, no sé si eso me debería preocupar no, no, una laptop para hacer directos una, una laptop con una ldx full 4k eh, pero es que me está asustando, eh va la xd, no se puede no se ha ventilación o algo claro, que pasa, que pasa si se acaba la gasolina al dispositivo que había antes no se puede no se puede vale, vale pero eso si, he oido algo compas, he oido algo de que cuando nos aparezca el bicho que cerramos todas las luces he oido de eso a ver a ver, si vamos juntos mejor porque no tengo ni la mejor idea a ver a ver a ver a ver a ver, vale, vale, a ver a ver, si vamos juntos mejor compas a ver, tira b inglesa, vale a ver, que pasa aquí ehhh, vale, a ver que decía high power desinvaluación del sistema wow, wow se vea tan, se vea tan esqueleto a ver, espera yo a ver vale, increíble, eh se ve chuli, eh a ver vale, compas vamos a entrar por las ventanas, no a ver, no podemos entrar por las ventanas no puedo más de Spacu me quedan de vale, porque no puedo oh, no, vale, madre mía no te juro, parecen abuelos los personajes parecen abuelos los personajes no pueden casi andar, dios vale, que pasa todo el día en el sopa o algo vale, te preocupas ehhh, vale eh, pero no pasa nada y eso me está preocupando mucho no pasa nada y eso me está preocupando mucho cuando no pasa nada en un juego, ehhh deberías preocuparte o sea, sería un juego de Terlorens sería un juego cierra la bendita puerta o no o no o no o no se quiere vale me está preocupando bastante esto, eh me está preocupando bastante esto, eh dios, wow, ¿quién es ese? se da la luz vale wow vale señores señores llámen a la llámen a la Santa María llámen a la Santa María que aquí estamos en peligro vale, hay un problema ¿quién está vigilando arriba? la cinta por arriba estamos muertos todos tenemos claro eso, eh compa ¿alguien está arriba? ¿alguien está arriba? ¿alguien está arriba? ¡ah! 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 vale a ver, vale a ver llamen a San Pedro porque aquí vamos aquí no va a sobrevivir ni Dios no, ni se les ocurra salir afuera, eh ni se les ocurra salir afuera vale, alguien tiene que ir arriba si anda por arriba estamos todos bien ¡ah! ¡ah! ¡alguien tiene que salir afuera! vale, alguien ha salido afuera adiós me voy a hacer más de las personas que te vas a morir, eh ¡no! 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 ¡no!